¿Qué es Mindfulness? Según Rob Nair, Mindfulness es conocer qué es lo que está sucediendo cuando está sucediendo sin preferencias. Mindfulness significa centrar a las personas en el momento presente. La gente suele estar pensando en cosas de su pasado o en lo que ocurrirá en el futuro. Pero realmente somos nosotros eso, nuestro pasado o nuestro futuro. El hecho de que nuestra mente esté entre el pasado y el futuro en muchas ocasiones lleva a que muchas veces esto signifique que nuestra mente está llena de preocupaciones, culpa y nos perdamos realmente donde está ocurriendo la vida, que es en el momento presente. Cuando caemos en esa forma de pensar, actuamos con el piloto automático. Ese piloto automático está creado por nuestros hábitos. Mindfulness es un entrenamiento para vivir fluyendo en el momento presente. Nuestro comportamiento automático constituye nuestra forma habitual de reaccionar más que de responder a lo que está sucediendo. El Mindfulness o Atención Consciente se fundamenta en tres pilares principales. La intención, la actitud y la atención. El estado mental en Mindful se fundamenta en varios principios. Primero, la atención debe estar centrada en el momento a momento, en el aquí y en el ahora. Debemos tomar una actitud de no juzgar y luego desprendernos de cualquier tipo de pensamiento negativo. Debemos perdonar y ser agradecidos. Tenemos que tener una aceptación de tipo incondicional y aprender con la mentalidad de un niño. Existen innumerables técnicas para desarrollar el Mindfulness, pero una de ellas, la más importante posiblemente, sea la que se centra en la respiración. Centraríamos para ello en nuestra atención en la respiración. Veríamos cómo va deambulando nuestra atención de la respiración a otras ideas que van pasando por nuestra cabeza. Deberíamos reconocer en cada momento qué es lo que va pasando por el cuerpo, por la corriente de nuestra conciencia. Y intentar redirigir la atención hacia esa respiración. Todo esto, desde luego, desde una actitud de no juzgar. ¿Cómo funciona la ciencia del Mindfulness? El proceso de Mindfulness incluye seis procesos neuropsicológicos necesarios para llegar a un estado de autoconocimiento, autoconsciencia. Primero, intención y motivación, es decir, buscar la atención plena. Segundo, extinción y reconsolidación. Cambiar las actitudes y comportamientos. Tercero, un desapego y un descentramiento. Dejar que nuestro ego se vaya. Cuarto, regulación de la atención. Quinto, el comportamiento prosocial, es decir, un sentido de empatía hacia los demás. Y sexto, regulación de las emociones. Disipado el mito. Mindfulness no es una religión. Es un entrenamiento mental. Mindfulness no es complicado. Mindfulness no requiere dedicarle un largo tiempo. Requiere más bien dedicar paciencia y resistencia en su ejecución. Mindfulness no significa aceptar lo inaceptable. Mindfulness es un camino para conseguir los objetivos mediante un estilo de vida. Mindfulness permite una mayor claridad y un deseo personal de acciones más consideradas. Para cambiar las cosas necesitan ser cambiadas. Mindfulness no se desarrolla en el contexto de tradiciones religiosas o espirituales, sino en un contexto secular. Programas basados en el Mindfulness. Desde 1979, John Kabat-Zinn, de la Universidad de Medicina de Masa Chucha, ha tratado a miles de personas mediante el programa MBSR, aplicado a temas tan distintos como dolor crónico, enfermedades coronarias, ansiedad, psoriasis, depresión y problemas de sueño. En 1990, Mark Williams, John Tassdale y Zineal Seagal aplicaron el MBCT para el tratamiento de depresión, siendo el que mejor resultado se arrojó. Para las depresiones recurrentes, en un estudio en el National Institute of Clinic Excellence. En 2011, Rob Nair desarrolló el programa MBCT. Este programa consiste en un entrenamiento en compasión y mindfulness. un entrenamiento dirigido paso a paso a paso a estar en el presente y aceptarnos tal y como somos. Un entrenamiento que está abierto a cualquiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!